Salmos capítulo 9 Acción de gracias por la justicia de Dios Al músico principal sobre Muc Labén Salmo de David Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón Cantaré todas tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré a tu nombre, oh Altísimo Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron delante de ti Porque has mantenido mi derecho y mi causa Te has sentado en el trono juzgando con justicia Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Borraste el nombre de ellos eternamente para siempre Los enemigos han perecido Han quedado desolados para siempre Y las ciudades que derribaste Su memoria pereció con ellas Pero Jehová permanecerá para siempre Ha dispuesto su trono para juicio Él juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron Cantad a Jehová que habita en Sion Publicad entre los pueblos sus obras Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos No se olvidó del clamor de los afligidos Ten misericordia de mí, Jehová Mira mi aflicción Que padezco a causa de los que me aborrecen Tú que me levantas de las puertas de la muerte Para que cuente yo todas tus alabanzas En las puertas de la hija de Sion Y me goce en tu salvación Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron En la red que escondieron fue tomado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó En la obra de sus manos fue enlazado el malo Los malos serán trasladados al Seol Todas las gentes que se olvidan de Dios Porque no para siempre será olvidado el menesteroso Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente Levántate, oh Jehová No se fortalezca el hombre Sean juzgadas las naciones delante de ti Pon, oh Jehová, temor en ellos Conozcan las naciones que no son sino hombres Conozcan las naciones que se olvidan de los pobres perecerá 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 de los po